de los hombres que robaron de una casa, una moto acuática. Vamos ahora con Gina Romero y reacciones de la víctima. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Las víctimas de este robo continúan muy preocupadas porque las autoridades solamente arrestaron a uno de estos dos criminales que no solamente se robaron el jet ski, sino que también maltrataron a su mascota cuando este intentó atacarlos en el momento del robo. Este es uno de los dos hombres que fue arrestado después que cámaras de seguridad lo grabaron robándose una moto acuática. Rakeem James fue acusado de robar una Yamaha de una casa localizada en North Miami Beach. La víctima quien por miedo a represalias no quiso ser identificada narró en exclusiva América Noticias que pese al sistema de circuito cerrado que posee la casa, a una reja que destrozaron y a un perro que los atacó, los individuos lograron su objetivo. Yo creo que lo van a encontrar al otro también. Nada, por suerte lo agarraron. Me siento como impotente porque entraron a mi propiedad, pero bueno, gracias a Dios la policía hizo su trabajo. Documentos judiciales señalan que gracias a que los medios de comunicación publicaron el video de seguridad, alguien los llamó para informarles dónde se escondía el sospechoso. La víctima indicó que con un automóvil lograron romper la reja delantera para poder entrar a la casa y remolcar el jet ski. Rompieron un fierro, no es fácil, no sé cómo se animaron a hacer tanta, hasta la policía estaba sorprendida de lo que vieron. El sospechoso de 25 años ya había sido arrestado por crímenes similares. Las autoridades no han recuperado la propiedad robada y hasta el momento se desconoce la identidad del segundo sospechoso. Y a este individuo se le impuso una fianza de 12 mil dólares, pero si usted conoce el paradero del otro sujeto que continúa prófugo, usted puede comunicarse anónimamente como siempre a la línea de alto del crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.